Dicen que no mira a nadie que me presumía, dicen y hablan de ella Dicen que tiene un carácter que pa' quien la aguante, que pa' quien la quiera Que cuando sale a la calle se levanta el aire solo para verla Dicen que puede soñarla pero no puede tenerla Que le han puesto lo imposible porque todos quieren pero nadie llega Que se que es la más bonita que si más la mira más se lo querela Pero yo tuve la suerte de que el otro día me puse con ella Y es mentira que ella es fría y es cierto que es la más bella Que me digan lo contrario, que me digan lo que quieran Pero la mire a los ojos y he visto dulzura en ella Lo sabía, lo sabía, juro que ella lo sabía Que era cariñoso y frágil pero que se le pondría Que era dulce y amorosa pero nadie lo veía Lo sabía, lo sabía, juro que ella lo sabía Que era cariñoso y frágil pero que se le pondría Que era dulce y amorosa pero que se le pondría Dicen que el hombre que llegue si es que existe el hombre de poder tenerla Vivir en la incertidumbre y en la frialdad de miedo de perderla Cuántas bocas dejarían de hablar como hablan si la conocieron Pero la invidia y los frelos dicen lo que le interesa Que la he puesto en la imposible porque todos quieren pero nadie llega Que se cree en la más bonita que si mal la miran más se lo querela Pero yo tuve la suerte de que el otro día me encontré con ella Que en valvira que ella es fría que siento que es la más bella Que me digan lo contrario, que me digan lo que quieran Te dieron la mira en los ojos y he visto dulzura en ella No sabía, no sabía, juro que ella lo sabía Que era cariñoso y frágil pero que se le pondría Que era dulce y amorosa pero nadie lo veía No sabía, no sabía, juro que ella lo sabía Que era cariñoso y frágil pero que se le pondría Que era dulce y amorosa pero que se le pondría No sabía, no sabía, juro que ella lo sabía Que era cariñoso y frágil pero que se le pondría Que era dulce y amorosa pero nadie lo veía ¡Suscríbete al canal!